El Valle del Cauca se encuentra preparado para el nuevo año lectivo 2018 que inicia el próximo 29 de enero. Se espera que los padres de familia que aún no han matriculado a sus hijos se pongan las pilas y realicen el proceso de registro. Queremos reiterar a todos los padres de familia la necesidad de que se acerquen a las instituciones educativas a matricular sus niños y jóvenes, ya que todas las instituciones de los 34 municipios no certificados del departamento cuentan aún con cupos para recibir a estos estudiantes. La Secretaría de Educación del departamento informó que aún se tiene disponible el 20% de los cupos aproximadamente e hizo un llamado a los municipios donde históricamente se ha reportado poca matrícula de los menores. Tenemos incluso municipios en los que históricamente se ha presentado una baja en la matrícula y que hoy cuentan con esos cupos tales como Ancer Manuevo, El Cairo, Obando, La Victoria. Para este año el departamento continuará con sus programas de calidad educativa como los desayunos escolares. También es importante recordar que los recursos que se giran de parte del Ministerio de Educación para cubrir la planta de docentes y administrativos de las instituciones educativas dependen de la matrícula que tengamos. Si esa matrícula disminuye, pues eso implicaría que la planta debe ser ajustada y eso pues tiene unas implicaciones negativas para el departamento. Las puertas de las instituciones educativas públicas se encuentran abiertas para matricular a todos los menores en edad escolar sin ningún costo.